Ya siempre hay que hacer el resumen de lo que uno vio anteriormente. Y básicamente espero que hayamos entendido de que todo esto de las neuronas y del traspaso de la que llaman información, en realidad son perturbaciones, son modificaciones que tienen que ver con una variable que es el potencial, que al igual que las pilas es un voltaje y que es muy chiquitito. Es un voltaje muy pequeño. Primero que nada, con este ejercicio aprendieron varias cosillas que están un poco ocultas y como siempre las voy dejando ocultas y que se vayan volviendo explícitas en la medida que ustedes tuvieron la experiencia de comportarse como una neurona. Si se dieron cuenta, las neuronas con las cuales jugamos son máquinas de suma. Entonces en respuesta a su pregunta, efectivamente las dendritas, tal como lo acabamos de ver, hay menos voltaje que en la parte final, que es el axón. Entonces lo que hace, ahora hay profesores de matemática aquí, porque por accidente les toca hacer matemática porque son de ciencia y pasan esas cosas. Bueno, las neuronas son integradoras, son una integral en términos matemáticos y de hecho se tratan así, cuando uno hace modelos matemáticos de las neuronas. Lo que hacen es suman en el tiempo pequeñas perturbaciones que se producen en todo este árbol gigantesco dendrítico. Entonces esto que hay acá van sumando muchos voltajes pequeños, perturbaciones locales que se producen en cada una de esas sinapsis, se transmiten a través de la dendrita y al final todos confluyen acá en el soma. Y el soma es el que suma todo. Y hay un concepto que estaba medio oculto, para ahí se lo preguntaron, escuché que se lo preguntaron al profe Daniel, que ¿qué pasa? Y empiezan a sumar y cuando llega un cierto valor se produce la salida de la neurona que se llama potencial de acción. En términos formales lo que hay en las dendritas no son potenciales de acción, se llaman potenciales electrotónicos, pero no les voy a hablar de eso en términos demasiado técnicos. Pero se comporta más o menos parecido. Entonces al final de esta gran suma que hace la neurona, las neuronas son integradores, desde el punto de vista matemático, si llega un cierto valor que se llama el umbral, se va a producir este otro fenómeno que viaja y puede viajar larga distancia, por ejemplo una jirafa, su neurona motora que sale aquí de la médula espinal y llega hasta el último pie, digamos músculo del pie, puede medir fácilmente un par de metros el axón. Entonces ese viaje se produce a través del potencial de acción. Entonces sí, efectivamente las neuronas funcionan como integrador, van sumando. Pero lo interesante es que lo que ustedes no esperaban es que hay neuronas que restan. Y eso es cierto. Que nos lo hacen precisamente como, por eso es medio, a algunos colegas les gusta o no les gusta estos ejercicios porque son medio peligrosos. Porque a veces implanto cosas en usted que después a veces es difícil de remover. Entonces por ejemplo a alguien se le ocurrió, y no nos lo había pensado, la dendrita primaria era, ¿dónde está el primario? ¿Quiénes son los primarios aquí? ¿Dendrita primaria? A él creo que se le ocurrió que dar vuelta, ¿no? Hacer lo que uno está, el rol que está desempeñando tiene un correlato anatómico, porque las dendritas no se están dando vueltas. ¿Ya? Eso es muy interesante. Entonces agradezco ese error, porque ahí aprendí unas cosas que no son obvias. ¿Ya? Porque uno lo está viendo como persona, ah, tengo que juntar seis pelotitas, ¿verdad? Ah, entonces, pucha, no está muy eficiente el sistema, entonces voy a cruzar. Pero como estoy jugando a imitar una neurona, no hacen eso, no tiran la dendrita para allá, para agarrar más potencial de allá. No, eso no pasa. Simplemente les llega lo que les llega, integran, y si no alcanzan el valor umbral para pasar a la siguiente etapa, no pasa nada, se disipa ese potencial, un potencial momentáneo. Un accidente vascular se destruye una zona del cerebro y la información está llegando ya. ¿Pero qué quiere decir eso? Traduzcámoslo en términos biológicos. Hay una superficie sensorial, ya sea la auditiva, la visual, el tacto, que transmite señales que son estos potenciales, ya. Que parten de algo que se llama un transductor de señales, es decir, una variable física como el sonido de ahora, se transduce en vuestro oído a una señal eléctrica. Eso es transducir. ¿Ya? Una señal de un mal sabor, un jugo de limón, ¿ya? Lo siento ácido. Eso es ácido no porque el limón sea ácido. Es porque existe una transducción de una señal eléctrica que lo mandan unas neuronas que son las neuronas del gusto ácido. ¿Ya? Entonces existe una transducción. ¿Ya? Pero esa señal finalmente, la neurona que sigue a continuación de esa, de la que traduce, no sabe que existe el mundo externo. ¿Ya? Porque no está comunicado con el mundo externo. Existe la otra neurona o la otra superficie sensorial que está haciendo la transducción. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es que, ¿qué pasa cuando llega la última etapa, por ejemplo, donde están las neuronas que tienen que ver con ya los procesos cognitivos, con tomar decisiones, por ejemplo, con eso? No pasa nada. Hasta ahí mismo más queda. No hay quien tome la decisión, estamos hablando del punto de vista de las neuronas, que haga algo con ese estímulo que le llega. Pero esas neuronas no tienen ni idea de que existe el mundo, digamos. O sea, esto es súper potente de lo que estoy diciendo y es totalmente la película Matrix. Si ustedes son capaces, y esto se hace, son capaces de sustituir una superficie sensorial por estímulo eléctrico, esa es la base que se llama neuroprostética, su cerebro ni se da ni cuenta. Los implantes cocleares, por ejemplo, una de las cosas que existe hoy ya, se puede acceder, es caro, digamos, pero se hace aquí en Chile, se compra la barata afuera, digamos. El implante coclear, que recordemos que simplemente un electrodo que se pone en la estructura que se llama coclea, que es la que hace la transducción al estímulo eléctrico, pero que nos saltamos la parte mecánica de la transducción, el timp, entonces porque está malo, digamos, algo pasó ahí. Pero en vez de eso ponemos un micrófono, eso, desde el punto de vista nervioso, es como si no hubiese pasado nada. Porque el sistema nervioso no sabe que existe el mundo externo, le llegan estímulos. Pero profesor, eso significa que yo podría hacer la película Matrix o la matriz y sustituir todo el impulso sensorial de un organismo de tal manera que no supiese que está en otro entorno, qué sé yo. La respuesta teórica es sí. Es difícil, pero sí. O sea, esa es la parte verdadera de la película Matrix. Sí, uno puede sustituir una superficie sensorial porque lo único que hace es traducir una variable física del mundo externo al lenguaje de las neuronas que son potenciales. Si yo logro, mediante alguna tecnología, cambiar eso, ponerle un implante, como el implante coclear, ya puse un ejemplo de lo más sencillo. Yo tengo una ciberpersona, por decirlo así. Alguien que se está comunicando con el mundo o está interactuando con el entorno a través de una interfase que no es biológica. ¿Ya? Es traducción de señales. ¿Sí? El electrocefalograma es una pregunta fácil. Todo lo que genera una corriente eléctrica genera un campo electromagnético. ¿Ya? Usted cuando usted va a ir para el campo y de repente siente zumbido en las torres de alta tensión, es el efecto de la inducción en un campo electromagnético alrededor de conductores que veían alto voltaje y eso genera un cierto ruido porque hay una onda de presión en el entorno y uno escucha algo y zzzz. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le está diciendo eso y ya fue la onda? La onda. 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 El Nickel.'s Sy caregiver. El ¿Ya? Si yo pongo un electrodo suficientemente sensible, yo puedo transducir esa señal que es muy pequeña, aumentarla, amplificarla. Eso es lo que hace un electroencefalograma y puedo medir cosas. ahora, ¿qué tan bueno es el electrocefalograma? imagina que estamos en el Estadio Nacional y está lleno de neuronas que son las personas y le pasan cosas gol de la U, no sé, cualquier cosa o del no gol de Colo Colo entonces, cosas así ¿así fue o no? no sé, algo escuché es que yo escucho cuando hay goles del Estadio Nacional y vas jugando al Colo en fin entonces eso sería por ejemplo medir el voltaje de la neurona sería que yo fuera con el micrófono y le preguntara, oye, que viene al partido ya estoy midiendo el voltaje a la neurona el electroencefalograma es como que yo pusiera el micrófono al ambiente de todo el Estadio esa es la fineza del electroencefalograma así de fino es como poner un micrófono en el Estadio Nacional ahora, de ahí a sacar conclusiones de cómo funciona una neurona ustedes saben que eso es irreal pero uno puede medir cosas como por ejemplo zonas que tienen relación con el habla de repente se ponen a emitir sonido para seguir con la metáfora del sonido más o menos la misma frecuencia que esta otra zona que tiene que ver con la cosa motora pero ese es el nivel grueso en que funciona un electroencefalograma y resulta que hay enfermedades que afectan tanto a las neuronitas del Estadio que tienen efecto a ese nivel y uno lo puede detectar con el electroencefalograma como por ejemplo la epilepsia se ve porque es una cuestión masiva son zonas grandes del cerebro que su funcionamiento no es coordinado es descoordinado y uno lo puede medir a nivel del Estadio digamos siguiendo con la metáfora eso en el aire las neuronas inhibitorias en realidad lo que hacen en realidad no les mentí tanto en realidad las neuronas inhibitorias nos roban pelotitas de ping pong pero como lo deberíamos desde el punto de vista algebraico que es lo que hacen restan entonces en realidad las neuronas inhibitorias lo que hacen es meter voltajes negativos claro ponen convierten a las neuronas más negativas o sea negativas significa no que sean más mala onda ya sino que en realidad son reacciones menos entonces las neuronas en general todas las neuronas son negativas pero cuando se ponen más positivas ya le pasan cosas como por ejemplo potencial de acción entonces ahora el profesor se va a poner lo que le gusta en la vieja escuela tiza bueno no tiza plumón y pizarrón y esta va a ser la introducción al taller taller pucha súpermente complicado yo estoy complicado con eso porque al profesor le gusta complicarse y nuevamente y yo no lo digo por ponerle más digamos misterio al show de la clase no sé qué va a resultar aquí cómo es que funciona la sinapsis llegamos finalmente a ese invitado misterioso que está en el caso de esta neurona que es una caricatura de una neurona motora está al final de la historia en donde está la sinapsis eso sí es totalmente una caricatura mentirosa eso que hay allá arriba pero como hacer educación como hacer ciencia es vivir en el mundo de la caricatura de hacer cosas para que que la complejidad de la vida no la entienda ustedes individualmente y esa es la gracia de este ejercicio ya no va a ser grupal individualmente pero va a requerir un cierto trabajo grupal ya va a ver qué vamos a trabajar en lo siguiente cada uno va a tener estas dos hojitas y además va a tener un bloc entonces lo primero que tienen que asegurarse y ponerse todos de acuerdo es que lo van a poner a la misma distancia ya no sé va a quedar como un centímetro eso lo tienen que medir tienen reglas también aquí entonces es lo siguiente vamos a tratar de hacer una película de stop motion ya con no sé cuántos frames o ¿cómo se dice en español? cuadros eso cuadros cuadros de no sé cuántos cuadros por segundo pero vamos a tener tantos cuadros como alumnos tenemos acá que tenemos no sé 46 con el derecho ahí nos contamos ya entonces cada uno va a recibir esas dos cositas y una cartulina y cosa que yo no sabía que pesaba tanto la plasticina una caja de plasticina cada uno ya porque cuando fui a comprar dije ah voy a makes voy a makes y la cuestión pesa como un saco de cemento yo me traje todo sudado pero bueno esos son los detalles del making of entonces por eso fue muy feliz con las pelotas porque no pasaba nada ya entonces vamos a hacer la siguiente película ya entonces esto tiene varios desafíos ya pero primero vamos a explicar cómo es la sinapsis entonces ya potencial de acción llega aquí al terminal sináptico esta no es la espina esta es la espina de acá entonces como salía la caricatura ahí este potencial de acción esta perturbación eléctrica que está viajando hacia el extremo de la neurona no sé díganme si no ven porque aquí el ángulo está medio difícil ya está medio difícil el ángulo entonces va necesito otro color este ya entonces va esta perturbación viajando y va a llegar aquí entonces en algún instante va a llegar voy a dibujar así porque los electrobisiólogos lo dibujan así entonces llega esta perturbación a la final del terminal sináptico a toda esta estructura que se llama la sinapsis que es lo que pasa que esto cambia el potencial del terminal sináptico lo cambia y aquí en la membranita del voy a dibujar esto es como en 3D pero imagínense hay que tener imaginación que voy a dibujar lo siguiente esto se llama canal de calcio de un nombre largo calcio voltaje ahí lo puse en inglés ya voltaje sensitivo sensitivo es que es al revés canal de calcio sensitivo voltaje pero yo lo dije en inglés porque así se dice en inglés canal de calcio voltaje sensitivo ¿qué quiere decir eso? que cuando le llega un cambio de voltaje como es un canal es una compuertita está cerrado cuando no hay voltaje aquí pero cuando llega apenas llega un voltaje se abre y pasa al siguiente evento entra algo al terminal presináptico entra calcio más 2 calcio más 2 y un calcio significa eso que tiene dos electrones para hacer enlace ¿ya? notación química sorry pero para efectos de nuestra animación lo vamos a sustituir por una pelotita ¿ya? una pelotita de plasticina entonces llega el potencial de acción pueden ser uno pueden ser varios después vamos a ver en la siguiente clase de la próxima fin de semana que no es lo mismo uno o varios y que eso genera cosas muy interesantes ¿ya? en las que trabaja el profesor profesionalmente eso ya es como de real thing esto es el aprendizaje de esto ya entonces llega a la sinapsis esta perturbación que viene de por allá puede venir de muy lejos de todo eso que hicimos en el taller de que se suman que se yo restan pero finalmente llega aquí y está este canal yo único que es un poro pero como estamos en 2D aquí lo corté a la mitad y se ve el hoyito ¿no? ¿verdad? es como una cosa así con varias cosas pero como es un tubo si lo corto así en 2D me queda como así ¿verdad? ¿se entiende? es la representación 3D como de un tubo pero cortado en 2D entra el canal de calcio o sea perdón entra entra el ión calcio ¿ya? ¿qué es lo que pasa? que en este terminal presináptico hay unas pelotitas voy a poner aquí el nombre que se llaman vesículas allá creo que no ven ¿no? a ver ¿por ahí? ¿siguen viendo allá? ¿ya? ya 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 tenemos un punto intermedio de ciclas ok entonces aquí como que en el terminal presináptico hay varias como pelotitas ¿ya? que tienen algo adentro y ese algo y aquí les va a sonar el nombre se llama NT tiene mucho NT TNT no, no son explosivos NT neurotransmisor entonces pongamos la sigla acá NT es igual neurotransmisor neurotransmisor ¿y qué es neurotransmisor? es una molécula ¿ya? todos los neurotransmisores como que se parecen ¿ya? no, no es una molécula que se parece como los aminoácidos de hecho ¿ya? es una molécula chiquitita por ejemplo más o menos no me acuerdo bien esto sería más o menos la dopamina esto es notación química ¿verdad? significa que eso es un carbono con otro carbono unido por un enlace pero no nos quiero complicar quedémonos con que dentro de esta vesícula de esta pelotita es una pelotita pero como la corté en 2D quedó como un círculo es un almacén de neurotransmisor ¿ya? entonces cuando normalmente el terminal que se llama el terminal presináptico todo esto vamos poniendo ya por eso es que la cosa se pone complicada aquí entonces vamos ponerle nombre a todo esto en negro terminal terminal presináptico sináptico sináptico y el otro ¿cómo se llamará? terminal posináptico que habitualmente anatómicamente es una espina dendrítica ¿ya? bueno entonces ¿qué es lo que pasa? entonces lo de la izquierda sería la espina dendrítica lo que usted está dibujando es parte de manos ganado y es con la acción esto es neurona 1 y esta es espina que pertenece a la neurona 2 esto no esto es el axón esto es el terminal que el axón viene para acá está para allá por acá no 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 esto no es una dendrítica y esta es una espina dendrítica que está conectado a la dendrítica en alguna parte por aquí muy cerca ahí ahí por ejemplo como por ahí al público de acá eso que estamos dibujando está como por ahí y hay varios botón sináptico botón sináptico lo llaman a este también sí botón sináptico en el que van a tener tanto nombre ya botón sináptico ok entonces está el botón sináptico el terminal sináptico y que yo le digo terminal es más genérico porque no siempre es un botón a veces una superficie pero bueno entonces está lleno de vesículas con neurotransmisor ¿qué neurotransmisor? lo vamos a ver en la próxima clase glutamato el de la mayoría del sistema nervioso es glutamato ¿ya? ¿ya? eso es que las abuelitas decían que había que comer pasas para pensar más porque las pasas tienen dos cosas que le gustan a las neuronas uno es glucosa que es el combustible de las neuronas y otro es ácido glutámico que es la molécula precursora del glutamato ¿ya? entonces las abuelitas tenían razón las pasas son buenas para la mente ¿claro? entonces hay varios neurotransmisores la mayoría de lo que hay en el cerebro es ese neurotransmisor vamos a poner el nombre acá dopamina hay uno la mayoría se llama glutamato oiga profesor yo escuché eso de la cetilcolina me enseñaron en el colegio sí habitualmente en el colegio a usted le enseñan otra cosa que se llama la juntura neuromuscular pero lo que le pasa al músculo no necesariamente se traduce a lo que le pasa al cerebro ¿ya? no sé por qué siempre enseñan la juntura neuromuscular será más fácil no sé glutamato la mayoría de las neuronas del sistema nervioso las que son importantes para el pensamiento la cognición y el aprendizaje es un neurotransmisor de glutamato o sea a este NT que vamos a salud y es glutamato es el que nos interesa bueno entonces cuando llega el potencial de acción entra el calcio paso uno llega el potencial de acción entra calcio están estas vesículas que están ahí viviendo permanentemente esa es una señal que hace que las vesículas hagan algo muy curioso hace que se aproximen a la membrana en realidad debía haberlo dibujado con el mismo color se entiende se acercó la vesícula a la membrana y como están hechos de lo mismo se pegó como una pompa de jabón y lo que produjo fue la liberación de su contenido entonces imaginemos que eso es glutamato así unas pelotitas chicas y se empezó a liberar simple ¿no? entonces tiene una vesícula un pequeño paquetito un pequeño paquetito de neurotransmisor entró calcio y esto es una señal para que estas vesículas que estaban por ahí bueno no estaban por ahí dando vuelta pero están en un lugar específico se muevan y se peguen a la membrana ¿por qué se pegan? porque también son de membrana están hechos de lo mismo ¿dónde viene ese calcio? ese calcio ah viene de todo esto que hay afuera es suero suero fisiológico nosotros vivimos en suero digamos fisiológico o bueno para ser más preciso líquido extracelular o líquido cefalorraquidio para ser más específico es donde están flotando bueno no están flotando pero donde están las neuronas todo lo que hay afuera tiene calcio tiene sodio todo lo que tiene el suero que compran en la farmacia está todo lo que todo lo que necesita una neurona para ser feliz entonces recapitulando llega el potencial de acción se activan los canales de calcio entra calcio esta es una señal para que los vesículas que están aquí se fusionen es el término técnico se fusionen con la membrana del terminal presináptico y liberen su contenido para afuera profesor pero como se mueve el contenido bueno es difusión cuando deja netamente propiedades físicas básicas si usted echa jugo yupi digamos al agua eso es yupi no es muy antiguo ¿no? o bueno tac no sé echa un jugo en polvo y eso se disuelve eso es exactamente lo que pasa es difusión simple se difunde para afuera ah y aquí empieza la parte interesantísima entonces está claro esto es lo que se llama la sinapsis neuroquímica bueno no sé pues ahí vamos a ver entonces ¿se fijan los frames o cuadros que tiene nuestra animación? alguien tiene que hacer la primera cosa que es poner todos los actores ¿ya? alguien tiene que hacer el segundo frame donde pone un potencial de acción que puede ser simplemente un pedacito de plastilina así como en esta forma alguien tiene que hacer otro frame donde van estos circulitos de plastilina con unas pelotitas de color adentro ¿ya? y otro tiene que ah y me saltó uno que tiene que hacer los canales de calcio y entrando otra pelotita que es calcio no le va a dibujar calcio y pues si no esa no es la gracia ¿ya? cuando ingresan los iones de calcio ¿se activan la vesícula? claro produce bueno el término formal es que hace que se movilice la vesícula al acá a esta otra membrana luego le puedo decir activa porque están inactivas digamos pero si el calcio es la señal fíjense que esto es pura señal es que van entonces aquí tenemos en esto en esto y hemos llegado nos hemos demorado varias horas si contamos todo lo que hemos hablado de esto en llegar a la conclusión que una señal eléctrica se transforma al final en una señal química ¿por qué? porque está guardadito ahí no vamos a ver los mecanismos de síntesis de eso y cómo se almacena ahí pero si no que les cuento la película simple en que eso está guardado ahí porque cuando no se almacena bien tenemos otros problemas como depresión enfermedad neurodegenerativa eso ya es muy complicado ¿ya? de eso no vamos a hablar entonces aquí se libera ¿sí? dígame ¿el glutamato dónde está? está guardadito ya vamos a hacerlo bien ¿ah? vamos a volar NT y para ser conservador con el símbolo glu ya lo puse del mismo color de hecho podrían poner pelotitas de glu no sé glu chiquitito no pero hacerlo con plastilina o sea plasticina es medio complicado pongámosle que eso es un glutamato ¿ya? entonces está ahí guardado en la vesícula y se libera ¿ya? ¿y a dónde va a parar eso? oh sorpresa va a pasar a la otra parte que es el posináptico que es la espina y la espina tiene algo bien particular intencionalmente y no es que el profesor haya sido flojo y le haya dibujado encima no dejé que cruzara la membrana estos canales y dejara cerrado ¿ya? estos se llaman se llaman receptores ¿y receptores de qué? de neurotransmisor receptores de ¿los receptores de ataque? ah por supuesto si la biología es muy bonita neuro neutro neurotransmisor hay receptores de hormonas hay receptores de proteínas hay receptores de iones hay muchas cosas hay receptores de luz bueno entonces la gracia que tienen estos receptores de neurotransmisores que tienen un hoyito ¿eh? por eso lo dibujé medio raro ahí que justo cabe el neurotransmisor vamos a dibujarlo como adoptamos este color ¿ya? justo cabe esta molécula por ejemplo glutamato cabe en ese hoyito entonces aparte de tener el canal que está cerrado ¿se fijan? de tener el canal para que pasen iones pero no están pasando iones tiene este hoyito esta como llave si le pueden o sea cerradura si lo pueden decir de esa manera también donde cabe justo un glutamato bueno en la vida real en realidad son seis ¿ya? y cuando se une ese glutamato cuando completa la cantidad que necesita pasa algo que es la entrada de otro ion que anda dando vuelta por acá ¿qué símbolo eoquímico ese? sodio ¿verdad? entra el ión sodio ¿qué carga eléctrica tiene el ión sodio? ¿qué significa ese más positivo? hay que las pilas ¿no? la pila tiene acá arriba tiene un signo más la pila y eso significa que tiene carga positiva ¿ya? el sodio es igual entonces aquí entonces al momento del neurotransmisor calizar en ese mismo que hizo usted ¿ahí se abre este canal? claro no basta con la liberación del neurotransmisor tiene que viajar esto es muy rápido se imaginan esto es tremendamente rápido porque esta distancia es pequeñísima ¿ya? ni siquiera son micras o sea milésimas de milímetros depende de la sinapsis por ejemplo la sinapsis glutamatérgica son de las sinapsis más rápidas se mueran 5 milisegundos en hacer esto las musculares son más lentas ¿ese canal tiene un nombre igual como el de abajo? ¡ay! pero por supuesto estaba esperando que me lo preguntase se llama receptor espera convengamos que este nombre es genérico ¿ya? pero cuando hablamos de glutamato el receptor de glutamato se llama AMPA es una sigla receptor alfa aminobutírico no sé tengo que hacer un nombre muy largo suena mejor es decir AMPA AMPA vamos a poner acá su receptor receptor se llama AMPA es decir ¿cómo se llama el receptor de glutamato? AMPA ¿qué significa AMPA? un nombre muy largo ¿ya? ¿qué pasa si tiramos mucho el neurotransmisor? empieza acá hay más receptores hay varios vamos a dibujar más pero todos son de AMPA pueden estar combinados sí la vida real es más interesante pero por lo general una sinapsis bueno esto lo que les voy a decir era verdad hace 10 años en general hace 10 años se pensaba que una sinapsis glutamatérgica contenía solamente glutamato y receptores de glutamato hoy por hoy sabemos que eso no es cierto hay sinapsis que liberan glutamato o sea perdón hay sinapsis que liberan por ejemplo serotonina muy importante en la depresión que también liberan glutamato es raro eso porque la serotonina es una de las cosas que hace inhibir cosas pero se colibera se colibera se libera junto con la serotonina glutamato están en la misma vesícula eso es pensamiento científico exactamente están en la misma vesícula se 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 almacenan hay unas teorías o sea bueno son teorías científicas no son tan descabelladas no no son místicas digamos explica que parece que es mejor almacenarlos juntos entonces como tiene como un balance como de tipo termodinámico como que es mejor pero algunos especulan que no es que aquí lo que pasa es que aquí al lado de este a lo mejor hay un receptor de serotonina y al lado de este otro uno de AMPA entonces no da lo mismo porque lo que va a pasar después no tiene que ver solo con el almacenamiento sino que pasan otras cosas pero eso se está investigando recién ahora porque tenemos la herramienta para hacerlo entonces mientras más estimulo ustedes se imaginarán que se libera más neurotransmisor y como el sodio tiene carga positiva eso afecta el potencial de la otra neurona que estaba acá o sea todo lo que hemos hecho entonces son más pelotitas ping pong que le están entrando entonces por eso es que es medio peligrosa esa es la metáfora que yo hice de la pelotita ping pong porque no es la pelotita ping pong la que viaja de aquí a acá es la perturbación que produce el neurotransmisor el potencial ahora se imaginan que se hubiera tratado de hacer una actividad con esto que le estoy explicando aquí ya se me complica la cosa pero se me puede ocurrir ¿eh? por ejemplo en el caso del aprendizaje un docente debe ser una especie de play pero ¿puedes decir ¿deberías ser un estimulador o un facilitador? chuta la pregunta no, no digo que la pregunta sea mala sino que uno trata de a las buenas preguntas hacer respuestas coherentes con lo que sabemos ¿ya? eso no tiene o sea lo que va a ser es mentira pero es verdad no tiene nada que ver con la sinapsis pero sí en el sentido que claro todo lo que hagamos como organismo va a generar potenciales de acción neurotransmisor cosas que se activan cosas que se inhiben pero otra cosa es el comentario que hago en el lenguaje en mi cultura particular en mi sociedad respecto a lo que yo digo que hago y lo que digo que hago que genera consecuencias conductuales en los otros y a eso lo llamo aprendizaje ¿verdad? o sea yo no ando no sé si he entendido el aprendizaje no es una variable física yo no ando con un aprendizómetro ahí ojalá fuera sería re fácil ahí midiendo aquí aquí ah tiene 3.5 miligual de aprendizaje no sino que el aprendizaje es una es un comentario que uno hace fíjense el aprendizaje no es significativo de un comentario que uno hace en el lenguaje y dice ah resulta que bueno lo hace ir en el lenguaje pedagógico es una rúbrica dado que cumple con esto con esto con esto decimos que es aprendizaje ¿verdad? ¿por qué? porque yo he definido de que cuando le pasan estas cosas al estudiante o es capaz de desarrollar esta tarea de esta manera que yo le digo y cumple con ese montón de requisitos que algunos son explícitos y otros uno lo intuye uno dice que hay aprendizaje pero uno deja de hacer un comentario ¿pero desde la neurociencia se podría por eso es que cuando me preguntan preguntas media filosóficas yo respondo cosas que no tienen sentido ¿ya? entonces o sea no ofensa pero es que a mí me complica eso porque tengo que tratar me sacan del dominio de la neurona a otro dominio que no es el mío y trato de el futuro quizás no, el futuro es el universo alternativo no sé es que pero pero es un juego o sea o sea tratemos de jugar porque o sea somos adultos y estamos tratando de entender y ordenar esto un poco pero el aprendizaje pucha esa es la otra clase pero cortito y simple hablemos de ratones mi tubo de ensayo son los ratones entonces cuando uno somete a un ratón a una tarea de aprendizaje por ejemplo aprender a resolver un laberinto le pasan cosas a las neuronas del ratón por ejemplo que este mecanismo se vuelve más eficiente con menos estímulo libero más neurotransmisor esa es una posibilidad la otra posibilidad que con el mismo estímulo yo tenga más de estos receptores porque igual se libera una gran cantidad de neurotransmisor y algunos se pierden entonces se libera una gran cantidad pero si tengo más receptores voy a generar un efecto posterior más grande y eso se llama plasticidad sináptica y es de los que les voy a hacer una clase de eso ¿ya? una de la biología puede cometer errores porque por ejemplo yo acabo de decir una verdad es que ustedes saben que es mentira yo les dije si yo repito el estímulo o sea repito mucho lo que voy a enseñar tratemos de hacer ese salto es bueno si yo repito lo repito lo repito es bueno porque potencia esto hay más receptores y ustedes saben que eso no funciona entonces hace mucho tiempo se hizo el siguiente experimento pues se me va a adelantar lo que dice el profe Daniel pero ni modo no le cuento hay un tópico súper antiguo que todos los profesores deberían conocer que traducido al español se llama el efecto espaciado ¿qué significa eso? no es lo mismo dar seis estímulos de una vez que de manera espaciada entonces hay un experimento un paper súper viejo de alguien que fue el primero que describió el efecto espaciado que es súper viejo que todo el profesor de pedagogía estudiante de pedagogía debería conocer que es el siguiente en un país europeo que se yo le enseñaron una canción en una lengua que no era la lengua materna por lo tanto nadie cachaba nada ¿ya? en una canción un poquito larga entonces se tomaron dos grupos de estudiantes uno al cual se le enseñó la canción y lo repitieron seis veces ¿ya? una canción que no tenían ni idea de qué significaba y tenían que aprender esa era la tarea y ahora este otro grupo un día le enseñaron tres veces repetir la canción y a la semana ni siquiera al día siguiente a la semana le repitieron tres veces desde el punto de vista experimental los dos grupos recibieron las mismas cantidades de repeticiones ¿ya? ¿estamos de acuerdo en eso? seis a un lado pero con un espaciado ¿ya? esperaron como tres semanas y le hicieron cantar la canción de nuevo a ver cuánto se acordaban de la canción adivinen ¿quién se acordaba más? lo espaciado lo espaciado ¿no? entonces ojo con la traducir directamente lo que le estoy diciendo acá al aprendizaje porque ustedes saben que el aprendizaje repetitivo o sea repetir una cosa aburre ¿ya? distrae al estudiante y hay otras cosas está el efecto espaciado por ejemplo lo mismo que yo les dije de volver a retomar el tema una y otra vez más adelante y yo lo estoy aplicando el efecto espaciado aquí ustedes no se han dado cuenta pero yo lo yo lo sé porque yo diseñé este módulo así estoy aplicando el efecto espaciado repitiendo al principio un concepto y después lo vuelvo a repetir más adelante de otra mirada dándole vuelta ¿ya? eso es como cero de la pedagogía o sea eso es dato experimental pedagógico todos los profesores deberían conocer eso ¿ya? efecto espaciado entonces el asunto está en que ahora los neurocientíficos empezamos a descubrir esta cosa estos mecanismos dicen ¡ah! así el aprendizaje ¿ya? pero traducirlo directamente en lo que hacen en el aula ojo es peligroso ¿ya? no es directo porque perdemos cosas importantes como el efecto espaciado ¿ya? pero de eso el profe Daniel el cacha más que yo ¿ya? yo le tiro flor al profe Daniel pero él el profe es que el profe Daniel era el único neurocientífico que yo conozco que se ha metido en educación de verdad ¿ya? yo soy un amateur ¿ya? él es profesional ¿ya? hizo hasta un diplomado investigación y todo eso yo soy un aficionado no más ya entonces esto es lo que pasa es que me fui de la rama pero esto es toda la película que tenemos que hacer hoy día ¿el nombre del canal por el cual pasa el ámbito 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 los receptores por donde esos chiquitos ah es que eso le aguda pregunta un receptor hay de dos tipos los que son canales y los que no son canales entonces este es este tiene la particularidad que es un receptor que es de decir se une a una molécula y transduce la señal pero ¿cómo la transduce? abriendo un poro para que entre solamente sodio hay otros que dejan solamente mover potasio hay otros que dejan solamente mover cloro